¿Sabías que los hogares son los lugares en los que ocurren con mayor frecuencia las quemaduras con pólvora? Y peor aún, se estima que un 50% de los lesionados son niños menores de 14 años. Asume propósito para cuidar tu salud y la de tu familia. En tu hogar, cero quemados. En Navidad, digamos juntos, cuídate que yo te cuidaré. Evitemos que la pólvora cae con el tesoro más preciado de nuestro país, los niños. Ni siquiera una chispa debe ser encendida por niños y adolescentes. Las varitas de chispa son la causa más común de lesiones en niños menores de 5 años. Asegúrales recuerdos felices de una Navidad sin pólvora. Demóstreles que es lo mejor para ti y asegúrales una Navidad sin pólvora. Regálale todo tu amor a tu familia en esta Navidad. Abrázalos, diles cosas bonitas y comparte los buenos propósitos para el 2015. En tu hogar, cero quemados en esta Navidad. Cuida a tu familia y aleja la pólvora. En esta Navidad, el Club de Tecnorobotics y la institución educativa en las partes rodas, los invitamos a tener una Navidad sin pólvora. El Club Tecnorobotics les desea una feliz Navidad sin pólvora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!